Ahora nos toca reaccionar a la entrada de Tomás Roncero en el chiringuito de la noche Hola A ver La liga doméstica no la vais a ganar Falando de respeto a la liga Cuando antes la vendías mucho Tomás Y no vais a ganar el triplete Esto también está muy bien Tomás Me encanta que seas así Me encanta porque me das contenido Venga, vamos a seguir Vosotros tampoco vais a ganar el triplete Le responde Jota Que me parece también una absurdea Es que esta gente con tu juego Vas a salir perdiendo Y muy perdiendo Sí, hemos jugado mal Si Roncero hemos jugado mal ya Pesos 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 Bueno, ya adiós a la copa, adiós, la cancióncita ya es lo y siempre Bueno, ya adiós, la cancióncita ya es lo y siempre Bueno, pues así Bueno, bueno Casualidades o no, eso es lo que ha pasado